La respuesta Me dio su mano pa' que me acordara de ella Y de este mundo no hay de amar a otra morena Porque no quiero que otra sufra más por mí Pues ahora sí Mi lupita vengo a verte Pues ahora sí Ya no pasarás pa' abajo Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otra sufra más por mí Pues ahora sí Mi lupita vengo a verte Pues ahora sí Ya no pasarás pa' abajo Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otra sufra más por mí